Noticias del Toluca Pedro Raúl, delantero brasileño, será nuevo jugador del Toluca Proviene del Vasco da Gama y tuvo un paso fugaz con Juárez en la Liga MX y no pasó nada Sí, beneficio de la duda Aunque la Serie A, pues la esté rompiendo Recordar que Gigliotti venía de ser campeón de goleo y también la seguía rompiendo Y no pasó nada aquí en Toluca, mejor hasta León Tomás Belmonte, mediocampista del ANU, será nuevo jugador del Toluca Tiene buenas condiciones en mediocampo Sin embargo, podría darse porque se puede ir Claudio Baeza por su actitud Inclusive, si no hay refuerzos, podría quedarse y sería pues registrado Brian Samudio Por otra parte, Jesús Angulo llega al Toluca en reemplazo de Leo Fernández y le da la número 10 Increíble que le den este número, ya que para que en un equipo se dé el 10 Tiene que ser méritos para ganárselo, como Leo Fernández Y pues desde Rigonato, Joe Plata, Ángel Reina y Angulo pues se busca el heredero de la 10 Pero hasta el momento Leo Fernández es el que más la aprovecha ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Compárteme tu opinión, suscríbete y muchas gracias